¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 y así los quiero callados ah 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 ¡Gracias! 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 ¡Chíguen a su madre! ¡Chíguen borrachos, borrachudos! ¡Chíguen borrachos, borrachudos! ¡Borra! ¡Chíguen borrachos, borrachudos! Así los quiero callados, pinche bola de perros, a callar, que no hablan sin padre, culeros. ¡Lobito! ¿Qué vienes a buscarme? ¡Con promociones de banding, cabrón! Ya te arrastré tu meyer, pero antes te voy a decir una cosa. ¡Aquita! No eres pieza pa' mí, cabrón. No quiero ni más. No quiero tu pinche máscara de apache, cabrón. Ni de idiot, como estos cabrones. ¡Listo! ¡Me interesa! ¡Qué suerte! Vienes a buscarme y te dejan salir de tu pinche casa de coyotes, la arena lesa. ¡Aquí! Y donde sea, cabrones, sigo siendo su padre. ¡Listo! ¡Bienes a buscarme! ¡La solution! ¡Listo! ¡Listo! Dices, que pinche luchador local. Ya te demostré que sí salgo cabrón. Y sé partir de Nueva Madre también por fuera. De verdad que es un mostazo poder venir a luchar para toda esta bonita gente. Ahora, te lo dije allá en Chimalboján, ya te ramé una vez, dos veces, a huevo que pierde el cabrón. Te voy a decir lo mismo de la vez pasada. Una vez vamos a darnos en la madre cabrón. ¡Ahorita más! Ya más, la gente comisionada. De una vez cabrón, vamos a darle de una vez. ¡Vamos! Ahora, ya te dije, vamos a darle de una vez. Pero no me traigan a ese pinche referín penderro. ¡Fírmale, Lomito! ¡Fírmale, Lomito! ¡Súbete, Lomito! ¡Vamos, parrón! ¡Súbete! ¡Fírmale, Lomito! Ok, Lomito. Al parecer, quiere la revancha, pero ahora sí. Te lo voy a decir. Es cuando yo quiera. ¡A la hora que yo quiera, cabrónes! Están rodinos ¿Qué te parece? El aniversario de Duván Es más, qué necesario ni qué nada, de una vez aquí está el comisionado, el me referí y una caída más, de una vez cabrón Si la gente quiere una caída más ¿Sí o no? Una caída más Comisionado, aquí está de una vez No te digas, comisionado No te digas, comisionado Ahora va el récord Venga el micrófono Venga escuchándonos No grita, no grita No grita, no grita No grita, no grita La comisión Dice que no se puede, cabrón Nos vemos En el aniversario, puto A ver si es cierto Máscara con la cabellera Pero pide la de puto Y es cuando yo quiera Piches guajicos Ya aquí está la cingada Para toda mi gente de Texcoco, muchas gracias, que chingón es venir a comentar a la gente como ustedes. Gracias.